Vamos a hacer un pase, Lucía, espérate, ahí no te vayas a ir, no, si apenas son las 6 de la tarde, al Estado Miranda, aquí mismo en Santa Lucía, Altos de Soapire. Hay una experiencia ahí bien bonita, estas experiencias tenemos que seguirlas mostrando y además buscarle fondo, buscarle fondo y sacar de allí experiencias que han venido acumulándose en lo práctico y luego en lo teórico y lo práctico, la dialéctica. Santa Lucía, comunidad 23 de enero, municipio Paz Castillo, Estado Miranda, la viceministra de Economía Comunal, Ana Maldonado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas, ahí también está el presidente del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, Willy Casanova, y bueno, y la comunidad, entre ellos o ella, la vocera del Consejo Comunal 23 de enero 1, Ildefonsa Heredia, productor de aluminio y vidrio, Argenis Gutiérrez, productora de rotomoldeo, Luz Pichardo, Idalina Acosta, productora textil, es decir, es un nuevo sistema productivo el que estamos creando, démonos cuenta de ello para que aceleremos el paso. Bueno, productoras, productores, vecinas y vecinos, de allí, allí están haciendo una comuna, porque todos estos esfuerzos deben venir acompañados de la construcción de las comunas. Bueno, le damos el paso entonces a Ana Maldonado, allá en Santa Lucía. Buenas noches, comandante presidente, aquí estamos en el conglomerado de empresas de propiedad social de Santa Lucía, en los valles del Tuy, en el estado Miranda. Aquí estamos en un conglomerado que está conformado por cuatro unidades productivas, una fábrica de rotomoldeo, una textilera, una carpintería de aluminio y vidrio, y una carpintería que produce puertas de madera y también produce muebles. Comandante presidente, son 72 empleos directos, aquí nadie vino a portonear, aquí estos compañeros productores y productoras son seleccionados y postulados por el Consejo Comunal. Además aquí, esto forma parte de una de las unidades de saber y trabajo, de la gran misión, saber y trabajo, y entonces hay facilitadores por cada una de las unidades productivas, facilitación en la capacitación técnica y también en todo lo que es la formación sociopolítica. Comandante presidente, aquí es importante decir que el monto total de la inversión es de 10 millones 221 mil bolívares en un área recuperada que tenía 26 años abandonado, fue recuperado por el Poder Popular, consta de 2.350 metros cuadrados y para el área de producción de 2.100 y el resto para las áreas administrativas y de formación. Aquí los productores y productoras de las unidades productivas, una de las formas como podemos ver la concreción, la materialización de lo nuevo, es que ellos forman parte de las cuatro unidades de las empresas de propiedad social previstas en nuestra ley orgánica del sistema económico comunal. Ellos forman parte de la unidad de formación contraloría, administración y gestión productiva y además se organizan para la constitución de los fondos, el fondo de mantenimiento productivo, de atención a productores y productores y de reinversión social del excedente. Y ahí sí que es lo novísimo de las empresas de propiedad social porque ellos tienen la capacidad de decidir a dónde van a ir dirigidos los recursos que van a producir como parte del excedente. Esto como usted bien lo ha dicho forma parte de una comuna que están haciendo formada por 15 consejos comunales. Aquí cada uno de las unidades productivas son administradas y ejecutadas por cuatro consejos comunales que forman parte de la comuna. Otro de los asuntos del encadenamiento productivo es que aquí la fábrica de rotomoldeo forma parte de uno de nuestros innovadores venezolanos que fue de la primera empresa financiada en la primera entrega del fondo bicentenario. También forma parte de una de las primeras empresas mixtas. Es decir que lo que usted estaba diciendo de cómo se conjuga, cómo converge la propiedad social, la colectivización de los medios de producción y la empresa privada, los prototipos de innovación nacional. Además con la tecnología que forma parte también de las alianzas con nuestros aliados como China. Buena parte de la maquinaria aquí de la carpintería de aluminio y vidrio es de la tecnología china. Pero es muy importante que esta fábrica de rotomoldeo que en este momento está produciendo tanques de agua, pero ellos como parte de la posibilidad de producir diferentes productos con polietileno que también una materia prima nuestra de nuestra industria petroquímica, ellos van a poder producir las otras cosas que ellos consideren a bien producir para la comunidad y para la necesidad de las grandes misiones. Aquí nos acompañan el facilitador de la carpintería de aluminio y vidrio, los productores y productoras. Están compañeros para quienes es su primer trabajo y hay otros compañeros que verdaderamente han vivido la experiencia de estar explotados, de formar parte simplemente de tener la única libertad de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Hoy en día esa libertad se convierte en una libertad plena. Todos y cada uno de los productores y productoras tienen una nueva cultura del trabajo, son trabajadores integrales, no se dedican a una sola tarea. Pueden y tienen conciencia de todo el proceso de producción. Aquí son productores que están en su tiempo de producir, poder formarse y en la parte de formación trabajar. Adelante comandante. Bueno, muchas gracias Ana. Saludamos a todas las trabajadoras, los trabajadores. Estamos viendo un conglomerado, así se llama, el conglomerado industrial de empresas de propiedad social aquí mismo en Santa Lucía.